¡Suscríbete al canal! Vamos a desayunar, vamos a desayunar, yo voto por ir a la heladería o a la tienda de café, esta que ha llenado en mí, bueno, bájate porque si no, es que es imposible bajarse por aquí, vale, vale, es que dormimos en una parte que cuesta bastante subir y bajar, vamos a la cafetería, a ver, a mí me apetece ir a la cafetería y a ti, a la heladería, oh, bueno, la pizzería no, vale, sería genial, ok, pues vamos, a ver, espero que no esté tan lejos como lo estoy pensando, a ver, vamos a coger el coche, aquí, es rojito, a ver, sube y nos vamos a la heladería, o sea, a la cafetería, ¿vale? A ver qué me pillo, y está aquí, vale, vale, nos bajamos y a ver qué venden hoy, uy, vale, vale, a ver, hay galletas, hay que rica las galletas, un té o café, yo creo, dicen que el café aquí está buenísimo, hermana, sí, café o té, es que no sé, vale, vale, me apetece un té, no, 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 bueno, muchas gracias, 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 cena, vale, me lo voy a tomar y voy a comprarme después una galleta, Ah, yo pensé que tenía la camiseta musical, no sé por qué, es que no parecía, sí, está muy rico, es como el Starbucks, pero aquí no hay Starbucks, así que muy bien, y a mí sí, está muy rico el café, a ver, pues ya voy a comprarme la galleta porque tengo mucha hambre, de verdad, y mira, te compro la galleta, que la regalo, vale, aquí, y ahora me la compro yo, mmm, 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 hay gracias, si es de un mordisco, y si es de un mordisco, vale, vale, está muy rica, mmm, con las pepitas de chocolate, es que están recién horneadas, mmm, vamos más rápido, y yo, y yo, xd, sí, es que no se hace ir más rápido, no sé por qué, pero no se hace ir más rápido, ven, pues, que te apetece, eh, que rápido ha salido, que nos pasa, ah, que nos pasó, no sé, de, en, será el café, yo creo, a ver, voy a poner, vamos al río, o piscina, o volvemos a casa, o volvemos a casa, vamos a hacer vídeos, y todo esto, sí, yo creo que en la cafeña, o en el café, vamos, seguro, porque en las galletas, pues, no, vale, a ver, yo por si acaso, ya estoy viniendo por esta zona, y así nos vamos, porque vamos a la piscina un rato, vale, pues espera, vuelvo otra vez, vale, en la piscina, ahí tenemos churros y todo esto, vale, yo creo que sí, y sí, estoy conduciendo super mal, venga, 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 casi te meto en el agua, casi, 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 ¿por qué no te has metido en el agua?, ¿por qué?, ay, mira, ay, qué chulo, oye, más tirado, oye, más tirado, esto es injusto, ¿por qué más tirado?, pues ahora pongo el de sirena, porque me gusta más el de sirena, porque así no me tiras, eso creo, ponte el tuyo, ponte el tuyo, a ver, ponte el, a ver, rosita, mira, yo azul y tú rosita, ven, vamos a refrescarnos un rato, y me ponte el ahí, mira, mira, dale, 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 hace pum, vale, vale, mira, se lo estoy moviendo, se lo estoy moviendo, eh, es que guay, es que guay, vale, no puedo moverte lo más, voy al tobogán, si quieres, tú te quedas aquí, tobogán, no, tobogán, vale, eh, yo aquí trepando, vale, vale, voy por aquí, es que este tobogán nunca lo he probado, está bastante guay, es muy largo y da mucho miedo, vale, vale, subimos, subimos, aquí, y suerte, desearme suerte, vale, uuuh, y me iba por la roca, es que podrían haber puesto una escalera, pero no lo han puesto, uuuh, que pasada, ya, pum, me ha encantado, espera, voy a hacerle una broma, vale, voy a ponerme como aquí, la vista hay caerse, vale, eh, me ayudé a darme otra vez, porque antes no me fue bien esta parte, y pues, me apetece que no, que sabe en la vida, que sabe en la vida, a ver, lo voy a probar otra vez el tobogán, porque el final no me tiró, tuve que andar yo, hermano, ¿eh? ¿dónde vamos a ir a casa a grabar? Sí, cierto, sí, cierto, y si no, hoy no grabamos vídeo, ven, vamos al, ay, el coche estaba en el agua, mmm, pues, 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 igual, cogemos el mismo coche, tenemos fuerza, pues eso lo tenemos, vale, pues nos vamos a casa, vamos, sí, es que por esa calle no se puede ir, es muy triste, la acaban de cerrar, sí, después de ir a la cafetería, bueno, es que, sí, me iba a decir, ni siquiera hemos pasado por ahí, pero sí hemos pasado, y es esto, vale, es que, uuuh, racha uno, aquí hay una persona con racha uno, wow, no sé qué es eso de las rachas, ah, no, es el buzón uno, que tiene solo un correo, ah, vale, nosotras solo tenemos un correo, vale, vale, no era racha, ya no sé de dónde se acabó de ser racha, bueno, a ver, pero yo te espero abajo, mmm, ay, esto vamos a quitarlo porque ya no es Halloween, es que pone ahí Tiffany, bueno, no sé, iremos recordando, ven, vamos aquí como siempre, y vamos a subir, es que, eh, mira, yo creo que sería mejor habernos quedado aquí y, pues, nada, iríamos, no puedo subir, iríamos a esta piscina, nos tirábamos por aquí, uuuh, ya nos subimos aquí, pues yo este, uy, eh, mmm, ¿quieres otra silla? Es que a mí estas no me gustan porque, pff, mmm, mmm, te tuerces, eh, dime, si quieres tu trasilla, yo te la cambio porque yo me la voy a cambiar, mmm, yo esta la voy a dejar abajo, vale, vamos a mover, esto, no me importa, estoy bien, bueno, da igual, pues yo te la cambio porque a mí no, no me gustan estas, la verdad, voy a poner esta aquí, mmm, y se puede cambiar de color, o sea, cogemos un bote de pintura y ya está, y esto te lo llevo, no, no te levantes, ay, no, aquí yo no quiero, aquí, y así, vale, es que hay que ponerlas bien, así, muy bien, vale, pues, sí, tranquila, tranquila, no nos vamos a quedar sin silla, y ahora, vamos a llamar por Amazon una silla, aquí, aquí, y tu color favorito es el morado, entonces te la pongo morada, pues te la pongo bien, que ahora está muy mal puesta, así, que hay que colocar bien las cosas, ok, y vamos a, vamos a coger los micrófonos, porque es que la otra vez grabamos en nuestra habitación, y entonces, eh, al grabar en nuestra habitación nos llevamos los micros, pero bueno, da igual, podemos cogerlo, vamos a coger este, este que teníamos por aquí, así, sí, es más cómoda que la otra vez, que la otra estaba ahí encorvada, y pues no podía jugar bien, la verdad, y así, sí, y yo creo que ya no nos falta nada, yo creo que ya tenemos todo, mira, si quieres ponemos aquí un letrero con nuestros nombres, eh, bueno, encender el micro y manos a la obra, bueno, sí, pero voy a poner aquí nuestros nombres, escena, y, vale, ya los tenemos, ¿en serio me ha salido mal?, ¿me ha salido hashtags?, sí, y, a ver, sí, sí, me ha salido bien, vale, ¿en rosa está bien o lo cambio de color?, ¿negro?, ahí está bien esto, está bien el negro, qué guay, sí, vale, vale, pues vamos a grabar un vídeo, mía, a ver, ¿qué juego jugamos hoy?, es que no se me ocurre ninguno, hmm, Bloodsburg, Adomi, Arsenal, Ripple Minigames, no sé, es que hay muchos, ¿Arsenal?, es que lo sabía, ok, eh, pero encender el ordenador, no tenía, se había apagado, se le va a tocar este botón aquí, y se encendía, venga, voy a encender el ordenador, pues se lo encendí yo, que sale, y pone listo, vamos, ok, empezamos, eh, 3, 2, 1, ya, hola, hola, chicos, ¿qué tal?, ¿qué tal?, aquí estamos con mi hermana cena, que casi no se la ve, pero si giramos el portaville se la ve, que está ahí tan concentrada jugando a Arsenal y no está hablando, que es muy triste, bueno, y como veis hemos hecho algunas mejoras, hemos comprado sillas, que las otras estaban súper incómodas, y hemos puesto un letrero con nuestro nombre, oh, no, me mataron, pues te maté yo, ay, espera, y no tengo bien puesto el micro, así que vamos a moverme, que prohíres que, yo, no, vale, ahora me escucharéis mejor, vale, lo he movido, y está ya perfecto, a ver, voy a levantarme, vamos a ver, eh, ¿por dónde va?, vale, 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 está en el cementerio, pues vamos a ir al cementerio, porque somos de equipos contrarios, como veréis, vale, vamos al cementerio, y pum, pum, bueno, pues nada, aquí estaría el vídeo de hoy, si os ha gustado, pues, un like, oh, qué mala soy, pues sí, ok, no, vale, pues adiós, ok, eh, acabé el vídeo, acabé el vídeo, venga, ahora si quieres grabar tú en otro juego, te mataron el malo, pues se acabé, eh, bueno, tú has acabado, o sea, bueno, tú has acabado tu vídeo, no sé si está grabando también, perfecto, quedará súper guay, súper guay, eh, como, no sé qué va a decir, pero bueno, eh, ¿quién lo edita? Edita hoy, tú o yo, que no sé, no sé, o sea, es que nos turnamos, un día yo, un día ella, un día yo, un día ella, y así, pues, yo mientras me divierta arriba, yo si quieres, me da lo mismo, ok, y mañana, lo edito yo, a ver, pues vamos a subir aquí arriba, es que, bueno, subir, sí, arriba, vale, mirad qué vistas tenemos aquí, las mejores vistas del mundo, a ver, ok, Leticia, ok, a ver, esta sala es mi favorita, au, eh, voy a, traer, una sorpresa, que acá se me ha tragado, de verdad, voy a traer una sorpresa, que va a ser una mascotita, porque tenemos camas, de, de mascotas, y no sé por qué no se ha dado cuenta, de que, eh, iba a regalarle a una mascota, por su cumple, así que, pues mejor, así es una sorpresita, a ver, yo estoy súper emocionada, súper emocionada, a ver, vamos a la tienda de mascotas, y apartamos aquí, me da lo mismo, hemos, eh, nos hemos choqué con la pared, pero bueno, da igual, a ver, ¿qué podríamos adoptar? Es que muchas cosas aquí, hmm, hay un gatito, no, un oso no, porque no tenemos las condiciones en casa, para mantener un oso, que luego son muy grandes, hay un puma, hay un pingüino, ay, me apetecía mucho el loro, hmm, hay un perrito, y este sí va y no, como mora, hmm, pues yo creo que nos quedamos con el puma, las nubes, o un caballo, yo creo que un caballo, a ver, vamos a hablar con, el señor Wuffington, eh, hola, quería adoptar un caballo, ok, eh, y cómo se llamará, vale, muchas gracias, vale, sí, gracias por preguntar cómo se llamará, porque yo no tengo ni idea, ya se podría llamar, hmm, no, poni no, bueno, sí, poni estaría bien, o no, que lo decía ella, que lo decía ella, que es un regalo, vale, así que vamos a ir corriendo, a ver cómo reacciona, a ver un caballito, hmm, porque es su mascota favorita, es que no sé, luego crecen mucho, o sea, se hacen muy grandes, y no tenemos, bueno, bueno, sí, no sé, ay, 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 qué emocionante, qué emocionante, vamos a aparcar aquí el coche, espero que no me vea desde las ventanas, porque yo la veo, a ver, hola, qué tal, qué tal, qué tal, qué ves de nuevo, ya volviste hermana, sí, volví, no viste, no viste, lo que llevo en los brazos, uh, qué bonito caballo, sí, te trae un caballito, porque sé que te encantan, mira, me encanta, qué lindo, ¿cómo lo llamarás? ¿cómo lo llamarás? a ver, dime, y así pues le cambia el nombre, porque si no se llamara, sí, porque si no se llamara, caballo toda su vida, y, quedará muy triste, espero que piense hermanito, ok, si piensa, yo mientras tanto, cogeré agua, está muy rica el agua, ok, no, y si lo llamamos choco, ok, pues lo llamamos, no, uh, rebotar, tolón, tolón, ay, qué mono, choco, la, la, a ver si no, saca, choco, la, la, choco, 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 te, te, mira, a ver si lo llamamos así, ay, no, no se puede, vale, pues lo llamamos entonces choco, pues así, mira, y te doy mi vasito de agua, ya veis, así tienes dos vasos de agua, qué mono, sí, vamos a dormir, que tengo mucho sueño, es que es muy tarde, la verdad, y luego nos levantamos súper pronto, como ves, bienvenido choco, sí, a ver, tenemos aquí, camita para, para choco, no, pues espera, que cojo, que cojo una del almacén, que antes teníamos un perrito, y pues también puedo usar una camita, un perrito, vamos, es que no sé qué ponerle, una cama lujosa, ¿quieres una cama lujosa? pues te la compro, no sé para qué quieras una cama lujosa, y aquí estamos en espacio, pero bueno, esto puede quitar este sofá, bueno, estoy haciendo reformas, para poder tener un caballo, y ahora lo ponemos aquí, y así se puede ver aquí en la tele abajo, y ahora aquí ponemos, en estas zonas, terma choco hermanita, sí, lo que estoy haciendo es que, lo estoy poniendo esto bien, y se lo pongo marroncito, como en chocolate, espera, uno más, claro, no, estoy a rojo, entonces esto, mira, mira, te pongo aquí a dormir, mira, y qué mono, eh, que no puedo pasar, buenas noches, buenas noches, me encanta la cama, igual que su nombre, x, desi, 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 ¡Gracias!